Este es el lamentable estado o el estado de abandono que tienen los paterres en el barrio marinero. Vallas totalmente oxidadas, sin ningún cuidado, bases totalmente destruidas, aquí como que quisieron hacer algo y esto lleva así ya, no sé, meses, años, sí. Aquí hemos reclamado una raya continua para que los coches que salen del barrio y que pierden la visibilidad por culpa de las aguas del global que paran aquí y nada, no nos hacen caso. Solo nos reclamamos acá por varias vías y como que nada, se han colocado esta raya por nuestro sitio. Esta raya continua, que hacen falta no solo aquí, sino el otro acceso, la verdad, para los que vivimos por el castillo. Pero nada, mira, este es el parterre que está. Aquí se dice que solo lleva el riego. Un estado de destrozo. Ok, un讓 que le falle de mantendimiento. No, no, no. No, no, no. Aquí podemos ver el palmeral del abandono. Esto es lo que ven los turistas cuando llegan aquí a la ciudad más grande del archipiélago Canario. Esto es lo que ven los turistas. Verdaderamente el estado abandona esas palmeras sin poder. Esto es totalmente seco, el paseo del pescador. Bueno, esto era un paseo. Palmeras totalmente abandonadas. De verdad que la ciudad está tomando un estado de abandono. Y aquí es por donde entran todos los turistas a la ciudad. Están en este estado como están los demás barrios. Y aquí tenemos el adefesio o mamotreto. Como ustedes quieran decirles. Esta obra lleva parada desde que empezó el año 2024. Hoy es el día 29 de enero. Y lo único que se ha hecho es colocar esta estructura. Que debía estar terminada. Y vinieron, se instaló. Y ahí sigue la obra. Parada. Un barrio que se está cayendo a gallo. El paseo no se puede ni caminar. Muros destrozados. Falta de aparcamiento. Y las políticas municipales. En contra de lo que necesitan los vecinos. Del barrio marinero. Un barrio que está aislado. Por esta autovía. Que se miente rojo. Como tantas y tantas injusticias que se han hecho en Canarias. Esta autovía. La autovía de la muerte en su tiempo. Porque fueron innumerables. Los accidentes que aquí hubieron. Y que condenó al barrio de San Cristóbal. A un aislamiento. Que dura hasta la fecha. Jugué que ustedes mismos. Si ustedes consideran que esto. Esto es lo que ahora ha costado un dineral. Está concisa también, por favor. Y no solo paralizan la obra, sino que además invierten más dinero, como acaban de ver ustedes en la explicación del concejal en el Pleno de las Pabas de la Encanaria. Un total desastre este ayuntamiento. El adefesio de San Cristóbal. Fuerte porquería. Y lo que sí nos aguanta es, tenemos que aguantar esto. ¡Gracias!